Estamos haciendo la inscripción todos los días en el edificio de la Escuela Manuel Belgrano desde las 19 a las 23 horas. Incluso tenemos ya las clases presenciales para aquellos alumnos que no se pudieron conectar durante el año pasado. Así que bueno, estamos trabajando como se está emitiendo desde los protocolos que nos están pidiendo. Con respecto a la inscripción, venimos con una inscripción acaudalada, con mucha gente que se quiera anotar, quiere terminar el secundario, empresas que están empezando a exigir el secundario por tema de ART, y eso a nosotros nos viene bien y le viene bien al alumno. O sea, darle la oportunidad para que termine la escuela secundaria. Ellos lo único que tienen que llevar es el tapabocas. Después, todo lo demás, referido a alcohol y todo lo que es la higiene de la institución, está asegurado como para que tengan incluso las burbujas, todo lo necesario como para que haya seguridad y que vayan sin ningún tipo de problema a la escuela. Incluso con la entrada, con la medida que se toman de tomar la temperatura, completar una declaración jurada para que ninguno entre con algún tipo de síntoma relacionada con el COVID. Perfecto. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en el establecimiento, por ejemplo? Por el momento estamos con primer año, 90 minutos, después se retira primer año o segundo, y tres veces por semana, tercer año que es el último año, porque adultos tiene tres años secundaria. Entonces, tercero, que terminaría ahí, podría seguir estudiando, ya tendría el título para mejorar su situación laboral, va tres veces por semana. Los martes, miércoles y jueves. Perfecto. ¿Con los sanitarios, por ejemplo, cómo se hace? ¿Por emergencias o se limpia carrera? Es por emergencia, igualmente la escuela sí, tratamos de reducir al máximo el movimiento de personas en la escuela. Pero la escuela, al ser un edificio tan grande, cuenta con baños en la planta alta, baños en la planta baja, baños para docente en planta alta y baños para docente en planta baja. O sea que por eso no habría problema. Incluso los grupos nunca se cruzan, los profesores entran con los alumnos, entran y se van completando los salones, dependiendo, ¿no? Desde atrás para adelante y salen desde adelante para atrás. No hay contacto, absolutamente. ¿Y por ejemplo, la misma puerta de entrada es la de salida o tienen otro lugar? ¿Van a salir por otro lugar? La misma puerta de entrada es para el grupo que entró por ese mismo lugar. Y entramos por el patio que da por la Pueyrredón, patio interno. Ese grupo que entra por ahí, sale por ahí. Y el grupo que entró por afuera, o sea que entró por el patio externo, sale por el patio externo. Perfecto. ¿Cuáles son las redes donde la gente puede entrar a recabar información? ¿O dónde se puede comunicar algún teléfono? La verdad que WhatsApp ha sido un medio bastante masivo, porque se comparte alguna aplicación, flyer, y automáticamente consultan. Pero tenemos Sense Chacabuco en Instagram. Después tenemos WhatsApp, que ahora voy a pasar el número del teléfono. Y también Facebook, que son las tres redes donde publicamos generalmente todo. Por teléfono, puede ser al 2352-49-8755. Ese es mi teléfono, yo soy el director, entonces voy recibiendo mensajes y voy contestando. Lo que estamos, siempre recalcamos que lo que se necesita es la planilla de inscripción, que la retiran en la librería Aries, ahí en la calle Italia, al lado del registro automotor. Certificado de escolaridad, o sea, se hicieron primaria, el certificado de primaria, se hicieron algo de secundaria, lo que hicieron de secundaria. Fotocopia del DNI, de la partida de nacimiento, y del CUIL. Todo eso en un folio, y lo acercan a la escuela desde las 19 a las 23. ¿En el caso, por ejemplo, de que alguien tenga que hacer un aislamiento, ¿continuaría en la casa por medio de las redes? Casualmente, bueno, eso es lo que íbamos a hablar. Con respecto a eso, nosotros tenemos la presencialidad, pero también tenemos la virtualidad. Porque primero y segundo va una vez por semana. O sea, que las clases siguen desde la virtualidad. Pero bueno, en caso de que haya personas que no tengan la posibilidad de acceso a internet, ya está regularizado el tema de presentar el material en alguna fotocopiadora, con actividades donde los alumnos reciban alguna orientación en la escuela, los días de tutoría. porque SENS se cursa los martes, miércoles y jueves, tres días por semana, y después los lunes y los viernes. Si bien no es obligatorio para el alumno, pero están los docentes para ofrecer tutorías y alguna actividad no se entiende o algún contenido no se entiende. Perfecto. ¿Ya tienen, por ejemplo, el personal, digamos, para hacer todo lo que es desinfectar y todo eso? ¿Ya tienen asignado? Sí, sí, sí. Tenemos los auxiliares que, bueno, desde, en nuestro caso, desde el 17, ya empezaron a trabajar en todo lo que es la limpieza, la ubicación de las burbujas y todo lo que refiere a la seguridad tanto de los alumnos como de los docentes. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar? No, bueno, que los esperamos, que la verdad que necesitamos dar respuesta a aquellas personas que no han terminado el secundario, es la misma propuesta que nosotros funcionamos en la escuela Manuel Grano, es la misma propuesta que FINES, en realidad FINES depende de Manuel Grano, FINES es un programa, lo que es SENSE es la escuela en sí, después vemos, de acuerdo a las necesidades del alumno, si el alumno vive muy lejos de la escuela Manuel Grano, bueno, tiene otros lugares para poder asistir y para poder cumplir sus estudios secundarios. Y lo importante es que la edad que tiene que tener el alumno es o 17 para cumplir 18 al 30 de junio, o desde 18 hasta 100 años, como digo en todas las entrevistas que me preguntan.